Y sus representantes, a todas las instituciones, vengan las palmas, hacen su ingreso de esa manera. Vemos al Chuto, a la Guajirga y a todos los personajes. ¡Dice! Concurso de personajes de la Turandana. ¡Qué bendita Turandana! ¡Gracias! ¡Vamos! Concurso de presentes De la Cina Juana Dos mil 16 Forma espectacular de ingresar a la pista de baile Cada institución es siendo representada por sus personajes Y el magistral acompañamiento musical de la Orquesta Folclónica del Perú Acoya Un pasacal y tres durandadas lo he indicado Seguimos con el concurso La Cina Juana Dos milanderas Doce de agosto La institución de botellas La Asociación de Sentimiento Curantero La Asociación Curantera Continental La Asociación de Sentimiento C version La Asociación Curantero La Asociación de Estudios Curantero La Asociación Curantero La Asociación de Estudios Crantero La institución cultural auténtica aparte de la tributaria. La institución cultural, 5 de agosto, con Idaia. La institución cultural, 5 de agosto, con Idaia. La institución cultural, 5 de agosto, con Idaia. el centro y todos en general formando parte de ese gran concurso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!